¿Cómo curar la gripe? Si estás pasando por este incómodo problema que no te deja realizar tus actividades diarias como estás acostumbrado o acostumbrada, entonces estás en el lugar más indicado para que obtengas la información más detallada de cómo curar esta molesta afección. Dicho esto, te invito a que continúes con este video para que puedas ver lo que hay. Creo que todos sabemos que es la gripe simplemente porque es rara la persona que no ha sufrido esta afección. Esta a veces se presenta con fluidos muy abundantes de flema que realmente incomodan a cualquiera, pero tenemos que tener en cuenta que es algo común para todos. La gripe es, sabemos, una enfermedad que es causada por virus que entran en nuestro organismo. Lo infectan y es cuando se presentan los conocidos síntomas que hacen sentir decaídos y perezosos, síntomas como el dolor de cabeza, el malestar general y lo que con esta afección no puede faltar, que es el problema con las vías respiratorias. 5 remedios de cómo curar la gripe. Los remedios que te voy a presentar son de carácter casero, pero ¿por qué de carácter casero o natural, mejor dicho? Bueno, lo que pasa es que este tipo de remedios son actualmente los más buscados y no en vano, pues estos son los más accesibles para ti. Además, estos son realmente muy eficaces. Sin más preámbulos, te los muestro a continuación. Primero, limonada. La limonada es un remedio casero de muy buena calidad para tratar el problema de la gripe. Sabemos que el limón es verdaderamente rico en vitaminas, pero la que necesitamos de él en este caso es la vitamina C. Esta es muy sabido, que es necesaria para el sistema inmunológico y este a su vez es el que nos defiende de los agentes ajenos que entran en nuestro cuerpo como los virus. Ingredientes Un vaso de agua Un limón Azúcar morena Preparación y consumo La preparación de este remedio es realmente muy fácil. La idea es que puedas preparar una conocida limonada que de seguro ya sabes elaborar. En un vaso de agua, preferiblemente a temperatura ambiente, añade el jugo de limón que previamente vas a extraer su jugo. Debes cortarlo y exprimirlo. Remueve esto y para darle un sabor más agradable, colocarle azúcar morena. Segundo, té de ajo El ajo es por excelencia una buena especie natural para muchas enfermedades. Esto se debe a su alto contenido de bondades medicinales. Se dice que el ajo es bueno hasta para la salud del corazón. Pero bueno, lo que en este caso necesitamos de él son sus propiedades contra la gripe. Este se ha venido observando a lo largo del tiempo que es bueno para ella. Ingredientes Lo primero que vas a hacer es conseguir la cabeza de ajo, no importa de qué variedad, y proceder a separar los dientes y pelarlos. Una vez que hayas terminado con este proceso, coloca al fuego una o dos tazas de agua junto con los dientes de ajo. Deja que hierva por unos 14 minutos. Coloca la miel y deja que se repose. Consume tres veces al día. Tercero, jengibre con mil de abejas El jengibre constituye un buen remedio para el tratamiento de la gripe. Esto es comprensible ya que él posee muchas propiedades que ayudan contra ella. Estas son por ejemplo, y por nombrar algunas, propiedades antibacterianas, también antipiréticas, y por último analgésicas. Creo que por esto y más, no debes dudar en usarlo para que te libres de la molesta gripe. Ingredientes 3 raíces de jengibre 4 tazas de agua 3 cucharadas de miel Preparación y consumo La preparación de este tratamiento, al igual que de todos los remedios que te estoy presentando, es realmente muy fácil de elaborar. Para ello, toma las raíces de jengibre y procedes a limpiar o retirar completamente todas sus impurezas. Colocas al fuego con 4 tazas de agua y permites que hierva por 7 minutos. Añade la miel Consume tibio por 3 o más días. Cuarto, caldo de pollo El caldo de pollo es uno de los remedios contra la gripe más famosos que se conoce. Y no es por simple fama. Un buen caldo de pollo, preferiblemente criollito, con buenos vegetales y preparado con mucho cariño, puede ser la solución para cualquier gripe. Este te va a reconfortar y te brindará las vitaminas y minerales que necesitas para combatir la gripe. Ingredientes Un cuarto de pollo Vegetales, cuales quieras Agua Sal al gusto Preparación y consumo Toma el pollo y córtalo en partes pequeñas. Coloca con agua que lo cubra completamente en el fuego. Prepara los vegetales y añádelos a la preparación. Coloca un poco más de agua y deja que hierva por aproximadamente 20 o 30 minutos. No olvides la sal. Prueba a ver qué le falta según tu gusto y termina de cuadrar tu caldo. Listo, deja que se repose y consume una porción. Quinto, jarabe de miel con limón y jengibre Este es uno de esos remedios a todo dar contra la gripe. En este se combina el poder del limón con las bondades del jengibre y las buenas propiedades de la miel. Este es un tratamiento que vale la pena usar por ser realmente muy efectivo. Además, no te será muy costoso, por lo que se vuelve seriamente conveniente. Ingredientes 3 raíces de jengibre 1 limón 3 cucharadas de miel 2 tazas de agua Preparación y consumo Al igual que todos, es realmente fácil de elaborar. Limpia completamente el jengibre y tritura un poco. Coloca el fuego con las 2 tazas de agua por 7 minutos. Retira y cuela. En esta agua vas a colocar el zumo de limón con las cucharadas de miel. Remueves para que se integren bien los ingredientes y consume por la mañana y antes de dormir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.